Quiere que la ponga a bailar, reymond, vamos a enseñarle lo que es perreo, 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 puedo parar, reymond, vamos a enseñarle lo que es perreo, 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 Toma pa' que baile lena, siente ferreo que tu cuerpo mira envenena, pego tu figura que me pone a temblar, siento que tu cuerpo empieza a sudar y enamorame bailando y castigame perreando, vamos pa' la cama pa' que me enseñe ese canto, la disco está revuerta si quieren el saldungueo, Raymond, vamos a enseñarle lo que es perreo, perreo, perreo. Quiero que te motile y que la disco te envuelva, quiero que me grite la gatita que está suelta, y al llegue con mi reggaeton violento, a través de hacer la pista le voy a caer esto pa' que vea, como en verdad se bailotea, busca que una cantación a todo y se perrea. Quiere que la ponga a bailar y su movimiento sexual tiene a todos los ojos de revuelto, me dicen no puedo parar y yo quiero verte sudar otra vez con mi regga violento. Quiere que la ponga a bailar y su movimiento sexual tiene a todos los ojos de revuelto, me dicen no puedo parar y yo quiero verte sudar otra vez con mi regga violento. Todo el mundo baila un perreo hasta abajo, con el saldungueo que guillete y montrajo, baila pero muévete si no lo has bailao, que cayo con peleandote en el puerto y soltao. Me provoca mover tu cuerpo, ves gigante, siguete moviendo hasta que tu cuerpo aguante, no pare mi guiar, espérate que no se filte, tu cuerpo me tiene más gol de a seducirte. Si, se pega tu cuerpo con el nudo a bailar, siento que bailamos y comenzamos a sudar, ya perrearla a bailar, juguela así que baila y mueve tu cuerpo. Que yo quiero de sudar tu piel, y si me dejas tu cuerpo inciendo, en la disco empezó el baile, así que baila y mueve tu cuerpo. Que yo quiero de sudar tu piel, y si me dejas tu cuerpo inciendo, en la disco empezó el baile. Quiere que la ponga a bailar y su movimiento sexual tiene a todos los ojos de revuelto, me dicen no puedo parar y yo quiero verte sudar otra vez con mi rengue violento. Quiere que la ponga a bailar y su movimiento sexual tiene a todos los ojos de revuelto, me dicen no puedo parar y yo quiero verte sudar otra vez con mi rengue violento. ¡Suscríbete al canal!